¿Ustedes son los de VideoWeb Perú? Y estoy negociando, por si acaso Con Percy, con César O sea que por ahí salgo yo, ¿quién sabe? Así es, tal como lo dice, estamos negociando con Daniela Porque como ya cambiamos la cara de la web Ahora falta una cara más, una cara angelical, una cara bonita Una cara más agradable que este cacharro que está acá Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al nuevo programa Mi nombre es Dan... Huawei, que es una empresa creadora de unos robots bravasos, pero de juguetes Ya nos vemos en el próximo programa Y no se olviden de entrar a nuestra página web Donde van a ver muchísimas opciones y muchísimas novedades para ustedes No, una chica súper talentosa, ya la van a conocer Va a dar que hablar esta chica Y va a ser parte de VideoWeb Perú, algo nuevo Tenemos un par de canales nuevos Y que tienen que ver con peruanos Porque saben que nosotros somos bandera peruana Entonces los dos canales son de peruanos Uno de ellos, que se llama Peruchos Afuera Es sobre peruanos exitosos en el extranjero Entren al canal Cumbia Peruana Que está acá, a este lado Cumbia Peruana Hacen click, están videos, conciertos Todo lo que tiene que ver con esta música Que está poniendo de contra de moda hasta regresando Está en top de la discoteca Cumbia Peruana, aquí en VideoWeb Perú Para ahí que me ven Lo no sé, depende de ellos Otra cosa que les recomiendo es entrar al Mundo Vlogs El otro día entré y hay una persona, un amigo conocido Que de pronto encima me decía No, me voy de viaje ¿Y a dónde te vas de viaje? Digo, a la extranjera No, no, acá en Perú ¿Dónde? Cusco, Arequipa No, me voy a Chumilinalga ¿Qué es eso? Y otro día se va con su familia Zupitiquitiglaida Está loco No, no está loco Estos dos me los inventé Pero en realidad se va a los lugares más caletas del Perú Y esto se llama Por las rutas del Chasqui Tienes que entrar a Mundo Vlogs Y hay un vlog de él Por las rutas del Chasqui Y hay videíto No son peruanos como tú, como yo Pero viajando a los lugares más caletas del Perú Que van a dejar de ser caletas Porque gracias a estos videos Lo vas a descubrir Y probablemente viajar a donde va Este Chasqui actual A continuación El gran Pelo Madueño está en Lima Y nos dio una pequeña entrevista Hola amigos, ¿qué tal? Amigos de VideoWeb Perú Soy Pelo Madueño Estoy aquí para presentar mi disco nuevo Se llama No te salves Además es un mensaje también para ti No te salves Es un disco que he hecho en el último año Está lanzado aquí en Perú Esperemos que lo puedan escuchar Métanse a la página web Ahí lo tenemos colgado todo Todas las canciones Además hay un sitio en la web Para que ustedes hagan lo que les dé la gana Quiero decir que pueden escribir Comentar Hacernos sus sugerencias Las ideas Lo que les dé la gana Porque es un sitio que no tiene ni censura Se va a publicar todo directamente No insulten mucho, eso sí Hola, bueno De hecho Nuestro primer concierto grande Presentación del disco Va a ser en diciembre Bueno El hecho de estar fuera tanto tiempo Han sido ocho años desde que me fui Me ha dado mucho Además de a nivel personal A nivel de trabajo O sea, aprendes muchísimo Estás trabajando todo el tiempo en producción Conoces gente que toca muchos estilos Y no sé Es una realidad distinta Que de hecho te deja un buen saldo Y bueno Todo eso está ahora condensado en este disco O sea Mi manera de hacer canciones ahora Lo produje yo mismo O sea que el sonido Todo es bastante artesanal Con un acabado increíble Porque han trabajado gente ahí De Grupo Los Secretos De Le Punk Ha trabajado Me ha mezclado el disco Alguien que trabaja Con gente muy muy grande Con Bosé Con Shakira No sé Amigos que han estado colaborando Con mi proyecto Y que saben este disco Bueno a mí siempre me preguntan Siempre me están preguntando Qué hago en España Y a qué me dedico Pero no se lo voy a contar A nadie Lo nuevo Bueno es hora Es hora que es el tema Que hemos lanzado ahora Con el video Que van a poder ver aquí Habla de Una especie de reflexión Sobre tomar cambios Y nuevas direcciones En la vida En el trabajo En el amor En lo que sea Y está un poco El tema Centrado en el hecho De romper Con Con lo que veníamos haciendo De un solo modo Y tratar de encontrar Otras alternativas Escúchenlo Yo creo que si tú realmente Dices lo que piensas Puede ser un poco peligroso Porque Porque las cosas Que realmente piensas De la música De la industria De la gente De las radios De los conciertos De lo masivo Pueden ser muy duras O sea Yo simplemente Empecé en la música Fui un punk Fui un punk De 14 y 15 años Y lo que pasa Es que hasta ahora Lo soy No puedo dejarlo De dejarlo de ser Estoy haciendo música Cada vez más Más salida Del terreno comercial Y de la música Que para mí No tiene sentido Yo quiero decir Las fórmulas Digeribles comerciales Hay mucha gente Que vive eso Y está muy bien Me parece que es importante Que ustedes Yo lleno Un espacio distinto Junto a mucha otra gente Que ha tomado Otra dirección Con su trabajo Así que nada Nos jode todo muchísimo Y seguimos trabajando Bueno Les gustó Tienen el último video En bandas peruanas O aquí en el home También el último De pelo Madueño Pásenla bien Nos vemos Chau 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 Está a la vista baby Chau Adiós Chau 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 Payasita Graciosita Está bajando la tarifa Está bajando la tarifa Chau Chau